Bienvenidos a un nuevo video, trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C. Observemos el siguiente modelo. Tenemos tres términos. Forma de identificarlo. Sacamos la lupa, tres términos, 1, 2 y 3. Vamos a ordenar. Podemos observar que solamente hay una variable que es la X. La X está a potencia par. Y aquí la X tiene potencia 1. El primer término, la variable está a potencia par. Y en el segundo, la misma variable, la misma letra, tiene el exponente a la mitad. El primer término, positivo, diferente de 1 y exponente par. El segundo término, positivo o negativo. En este caso positivo. Y con el exponente, la variable, a la mitad del primero. Si aquí es 40, aquí es 20. El tercer término, positivo o negativo. En este caso negativo. Ya lo identificamos. Es muy similar al trinomio de la forma A. X2 más BX más BX más C. O sea, sin la A. Solución. Dos factores. Este es el primer factor. Segundo factor. Cada uno con dos términos. Vamos a aplicar el método que se llama método de tanteo. El primer término del trinomio vamos a separarlo. De tal manera que, ojo, no es la mitad, sino vamos a separarlo. De tal manera que, si multiplicamos el primer término del primer factor y el primer término del segundo factor, me da el primer término del trinomio. Entonces, quedaría 5X por X, 5X cuadrado. Vamos a ubicar los signos inicialmente como en el trinomio de la forma X2. Recuerde que es, bajamos el signo del segundo término del trinomio y pasa a ser el segundo término del primer factor. Más. ¿Por qué digo inicialmente? Porque estamos tanteando. Y también, porque debo de tener una referencia para saber cómo arranco el ejercicio. El signo de este paréntesis, como hacíamos en el otro. Entre estos dos, hacíamos una ley de signos. Más por menos, da menos. ¿Sí? Porque recuerde que estamos teniendo una referencia para luego entrar a tantear. Dos números que multiplicamos en el tercero. Como hacíamos en el trinomio de la forma X al cuadrado. 6. Dos por tres, seis. Más por menos, menos. Hasta ahí, todo muy similar al trinomio anterior. Ahora, ¿dónde va a cambiar? Ubicamos los medios, los más cercanos. Ubicamos los extremos, los más lejanos. Lo multiplicamos. Dos X y medios quedaría. Cinco por tres, quince. X negativo. Más por menos, menos. Términos semejantes me da menos trece. Este debe ser el término central. O sea, voy a comparar esta solución con el central. Me da trece X. El número, o sea, el coeficiente es el mismo. La diferencia es el signo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a intercambiar los signos. Por eso, recibe el nombre de tanteo. Entonces, si intercambiamos los signos, dos, tres, conservan la misma posición. Aquí quedaría negativo y aquí quedaría positivo. Realicemos la operación. Medios, dos X negativo. Extremos, quince X positivo. Términos semejantes trece X. Que es la expresión que tenemos aquí. Trece X. Entonces, esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te quede claro. Suscríbete. Hasta la próxima.